Estafas, otra más, otra modalidad más. Una más, Iván, pero esta vez para que estén atentos los comerciantes, porque se trata de la estafa del postnet offline, que significa offline, que está desconectado el postnet de la red de internet. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando llega el momento de pagar, el usuario de la compra da una tarjeta. Obviamente la tarjeta está dañada en el chip o también en la banda, y cuando el comerciante va a pasarla o quiere cobrar o hacer la compra, le figura como que hay un error, como que... Bueno, entonces, ¿qué sugiere el usuario de la tarjeta, el dueño de la tarjeta? Bueno, llama al teléfono que dice ahí, porque mi tarjeta está aprobada y la estuve usando hasta recién. Y si no, él mismo le sugiere, llama a ese teléfono. Obviamente el teléfono también está tergiversado, porque la operadora funciona como también parte de la estafa. Parte de la banda. Y le dice, no, desconectelo, señor, porque está autorizado. Dígame, a ver, dígame la fecha de vencimiento, dígame los tres últimos códigos. Sí, está en perfecto estado todo. Hasta hay un error también en los postnet, porque cuando lo desconectan de internet y quieren hacer la transacción, te tira un ticket que dice aprobado. Entonces ahí se queda tranquilo el comerciante de que está la compra que ya se cobró. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pero tienen que truchar la tarjeta y les ponen un número telefónico. Claro, pero está tan perfectamente hecho, porque es una tarjeta en serio, es una tarjeta de una entidad bancaria X, no importa cualquiera, pero lo que hacen es como truchar el teléfono y también truchar los datos que hay. Entonces dicen, bueno, tengan mucho cuidado también los comerciantes, porque es muy difícil de identificar. Y sobre todo porque el postnet te tira el ticket aprobado. El ticket, y bueno, ya irá a reclamar, a mí me dio aprobado. Claro, lo que pasa es que justamente el postnet, cuando lo desconectás de la red, deja de tener datos, por defecto te tira ese error. Salvo que el comerciante ingrese a su cuenta, vea si ingresó el pago, es un lío bárbaro. Bueno.